Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Continuamos con el análisis de mazos nuevos para estándar y para histórico, gracias a Strixhaven, la nueva colección de Magic. Bueno, concretamente el mazo que os traigo hoy es de estándar, es una versión nueva que no existía previamente y que además nos la trae un buenísimo amigo del mundo, como es Roger, muchísimas gracias Roger por haberme propuesto este mazo, que es una Orthopauras que evoca un poquito el espíritu de la Orthopauras de histórico, pero bueno, realmente no tiene nada que ver e intenta aprovechar una de las cartas más interesantes que ha salido en la nueva colección que es Kilian, duelista de tinta, que te permite hacer objetivo con hechizos a criaturas pagando dos menos de mana, de modo que auras como por ejemplo presión del cenagal, cicatrices infernales, todo lo que reluce, o aspecto a cero espectral, perdón, cuestan solamente un mana, de modo que si en el segundo turn no haces Kilian, en el tercer turn no puedes llegar a colocar tres auras de estas que son bastante potentes. El mazo, como suele pasar, es muy bueno contra mazos agresivos, mazos de criaturas, porque llevamos todo el pack de anticriaturas con Eidrón del Odio, para obtener ventaja de cartas con peso muerto y opresión del cenagal, y luego tiene la ventaja contra criaturas de, si no te pueden matar el bicho, porque sobre todo generalmente muchos de los mazos de criaturas son de daño directo con rojo, digamos que si esto sube a 4-4 o 5-5 o algo por el estilo, ya es una criatura que no pueden quitarse de en medio, lo mismo pasa con Alseide que además protege, con el propio Eidrón, y como podéis ver, muy poquitas criaturas lleva este mazo, nada más 12, nada más, pero las más importantes. Mazo muy sencillo, muy directo, contra control, va a ir mal lógicamente, porque este tipo de mazos contra control siempre van a tener problemas, siempre van a sufrir, dado que solo llevas 12 criaturas, ¿no? Y el Lurrus no va a ser suficiente tampoco que llevas de compañero. Bueno, debajo del vídeo, en la descripción, como siempre, os dejo el listado completo del mazo, para que lo podáis exportar a Magicalena, y vamos a ver si hay un poquito de suerte, salen partidas disputadas, en las cuales podamos ver un poco el desarrollo del mazo. Ahora mismo, la verdad es que Strixhaven ha impactado poco en Standard, y este podría ser uno de los mazos más interesantes. Pues mira, tenemos una mano, tenemos una mano que si el rival hace mana bicho, hemos ganado ya. O sea, si no nos matan este Eidrón del Odio, de primer turno, y hace mana bicho el rival, ya hemos ganado. Ya hemos ganado porque el primer bicho se lo matamos, el segundo bicho se lo matamos, y luego ya viene esto y ganamos la partida. Vamos a ver, el rival se lo está pensando. Llanura, por si es una Monoblanca, seguramente tengamos una mano que la Monoblanca no pueda superar. Parece que es una Monoblanca, efectivamente. Vamos a empezar robando cartita con ese peso muerto antes de jugar tierra. Podríamos haber jugado el templo, antes de haber robado, para asegurarnos que robábamos algo mejor, pero bueno, en el fondo si lo pensáis, pues da un poco igual, si lo haces antes o después. Vale, siguiente turno. Lo malo es que tenemos tres hechizos de coste 2, no vamos a poder hacer doble hechizo. Y este lo puede sacrificar en respuesta. Pero este no. Así que le vamos a matar el Orador de los Cielos con esta opresión del Cenagal. A ver si hay un poquito de suerte. Robamos ya digo un hechizo de coste 1 para poder hacer doble hechizo este mismo turno, y empezar a pegar ya con el Eidrón. Por cierto, si hacemos que el Eidrón... Si hacemos que el Eidrón suba a 4 de fuerza, nos lo puede matar con mata gigantes, porque las White Winnies suelen llevar mata gigantes. Pues nada. Pegaremos y ya está. Aquí se nos acabó ya un poco el tema. Ya digo, con un... Vamos a poner las cicatrices infernales, yo creo, a este Eidrón del Odio. De modo que si nos lo mata... También otro problema. Puede hacer Fantasma de los Ruinos. Un Fantasma de los Ruinos. Vale, Linden. Uy, es de ganar vidas el mazo del rival. Qué peculiar, ¿no? No suele ser habitual, ¿verdad? Esta Linden... Me hace pensar que lo mismo no lleva mata gigantes o lo mismo no lleva Fantasma de los Ruinos. Así que... Me deja un poquito más tranquilo. Otra tierra, bien. Estamos robando... De lujo, ¿eh? Voy a poner las dos cicatrices infernales por si lo que tuviese el rival fuese mata gigantes. Al menos robaríamos un montón de cartas. Y aquí, a lo mejor el rival bloquea. No lo sé. De atacar de todas maneras. Si bloquea, robamos tres cartas, le matamos Linden, ganamos un montón de vidas y ya más adelante, a lo mejor, hacemos el Lurrus. Si bloquea, me vale. No bloquea, ¿de acuerdo? Lo peor que nos puede ocurrir es que haga Fantasma de los Ruinos, te exilla el Eidolon y has perdido la partida, básicamente. ¡Uh! No está mal. Aquí pega de ocho. Gana un par de vidas. Pero nosotros ganamos muchas más vidas de las que él nos quita. Pues sí, amigos, sí. Hemos robado otra tierra más. A lo mejor ahora ya sí que decide bloquear. Eso sí, robaríamos cuatro cartas. Ojalá se nos muriese el bicho de Eidolon. Vamos a ver si bloquea con Linden. Qué versión más extraña, de todas maneras, porque mezcla un poco lo que es el concepto de ganar vidas con el concepto de hacer mucho daño. Bueno, pues Lurrus a la mano. Hemos quemado la suerte. O sea, el mazo lleva poquitas tierras. Es que hemos jugado, hemos jugado literalmente dos, tres y tres, seis hechizos. Seis hechizos. Hemos jugado en toda la partida y luego hemos robado siete tierras para comenzar. Hombre, está guay el historiador con criaturas con vínculo vital, porque al dañar dos veces, al dañar dos veces, gana vida dos veces, por ejemplo. Y golpe desafiante. Qué versión más extraña, porque esto es más para los mazos de hechicería, ¿no? Por ejemplo, los de jugar muchos instantáneos o conjuros para potenciar. O sea, el rival tiene un cacao de mazo de lo más raro, ¿no? Pues somos letales. No, no somos letales. Vamos a jugar el Lurrus. Porque si le damos protección contra Blanco, pierde el todo lo que reluce, ¿vale? Por si lo estabais pensando. No podemos hacer eso. Creo que vamos a matar el Orador de los Cielos. Quizás habría que haber matado a Linden, que pega más. Pero le vamos a forzar a bloquear, así que tranquilos. No pasa nada. A ver qué robamos, por cierto. Uh, otro peso muerto. Jugamos otro encantamiento. De modo que Eidoron ahora pega de 10 y está forzado a bloquear con esa Linden. Creo que está bien lo que hemos hecho. Por cierto, ganamos 10 vidas. Bueno, le puede dar Indestructible. No bloquea. Le puede bloquear con Linden y darle Indestructible, pero el rival ha decidido no hacerlo. Me habría gustado saber qué habría pasado si el rival, si tuviese tenido alguna posibilidad de ganarnos bloqueando con Linden y dándole Indestructible. La verdad es que lo tenía muy complicado. Era uno de nuestros Perings Bonos. Encima, a nosotros nos ha salido la salida de Antiquiraturas con el Eidolón del Odio y las auras de matar bichos pequeños. Y luego el mazo del rival, de hecho, no parece una White Winnie muy lógica, ¿no? O sea, parece que llevaba un poco de cacao, un poco de mejunje de cosas, ¿no? Que si la parte de ganar vidas, la parte de hacer daño y no ha tenido ningún removal. Ya digo, White Winnie no es precisamente nuestro mejor emparajamiento. Ay, esta mano. Si viese que como no lleva Jorion de compañero ni Lurrus, Lurrus para Bribones, Jorion para... Es posible que el rival tenga un mazo agresivo. Me la voy a quedar. Vamos a buscar. Vamos a hacer templo de primer turno o pues esto huele a control. Y a ver si robamos tierra enderezada en el segundo turno. Si robamos tierra enderezada en el segundo turno podemos hacer muchas cositas. No ha habido suerte. Así que nada, vamos a hacer Eidolón del Odio, jugamos otro templo. Voy a buscar tierra enderezada. ¿Será una Temur de ultimátum? Vale, no pasa nada. Era de esperar que nos matase el primer bicho tierra enderezada. Vale, perfecto. Siguiente turno. Podríamos hacer Killian y a ese Killian meterle unas cicatrices infernales, por ejemplo. Killian es muy potente, lo vais a ver ahora. De hecho, lo vamos a hacer. También puede ocurrir que el rival tenga Ladronzoro atrevido y me lo suba a la mano y ya está y se queda tal cual. Esperemos que no. Esperemos que no tenga Ladronzoro atrevido. Nos lo mató. Tenía la esperanza de que no lo pudiese matar, que no tuviese otra chispa, pero el rival ha jugado dos chispas en... Esas dos primeras cartas han sido chispa, profecía del fuego. Una lástima. Tampoco pasa nada. No es... un gran problema. Vamos a jugar el Eidolon del Odio. ¿Qué creéis? Le voy a poner un par de encantamientos. Estaba pensando si meter a Cero Espectral... Voy a meter los dos ojos de loca. A este Eidolon del Odio. Lo peor que puede ocurrir es Ladronzoro atrevido al Eidolon y perdemos las dos cartas. Eso es lo peor que podía ocurrir y obviamente ha ocurrido. No podía ser de otra manera. No es lo más grave del mundo perder los... las ojos de loca. Por eso lo he hecho. Porque sabes que los puedes recuperar desde el cementerio y volver a jugarlos. Entonces... Te quedas parecido. Te quedas igual casi. Interesante. A ver si esta vez no nos puede matar o subir a la mano el Kilian. Venga, va. Ahora me lo mata en respuesta a otra chispa más. A ver si el rival justo... Este peirin contra el que nos estamos enfrentando no es un peirin demasiado malo para nosotros. Lo que pasa es que no solamente lleva a gigante aplastaguesos sino que además se ha robado... Lleva también Profecía del Fuego, se ha robado las dos chispas y además se ha robado dos ladronzuelos. O sea, es casi lo peor que nos podía pasar. Casi, casi lo peor. Si robamos tierra podemos hacer... Madre mía. Vale, si robamos tierra vamos... Aquí nos deja cinco. Tenemos que robar tierra. De hecho, ya nos... Sí, robamos tierra. Pues no la hemos robado. Si jugásemos este... Lo que pasa es que a ver, el todo lo que le luz hará es muy escaso. Podemos hacer esto. Quizás es lo que hay que hacer. Tenemos que hacerlo, sí. Matarle. Creo que el ladronzuelo ha atrevido porque con el Eidolon como mínimo podemos chumbloquear. Venga, hombre. ¿Pero de qué vas? No entiendo nada de esta partida, os lo juro. Ha sido muy rara esta partida. Vamos a quitar esto y... y esto. No, esto. Y este. Así para bloquear y ganar un par de vidas y robar una carta extra. Lo que pasa es que nos mata solo con la voladora prácticamente. Dos, cuatro, tres, siete, dos... No, ganamos justo dos vidas. No, no, no. Nos mata, nos mata, pues no. O sea, el rival es que las... O sea, no es el malpairing para nosotros. Lo que pasa es que, a ver, doble ladronzuelo, doble chispa y justo la única carta que nos puede dar un poquito esa esperanza, negar, también. Bueno, pues nada. A la paliza nos ha pegado. Bueno, paliza tampoco, eh. Realmente es lo que os quiero mostrar en este vídeo. Os quiero mostrar que este mazo es capaz de decir, pues mira, mi eidolon es un 8-8, te pego, te he ganado prácticamente si no lo puedes matar este mismo turno y si lo matas, a lo mejor robo tres o cuatro cartas y me da igual, ¿no? Vale, vamos a ello. Mola mucho el mazo contra monorred porque contra monorred muchas veces significa puedes hacer eidolon de primer turno todo lo que produce de segundo turno y ya no te puede matar este bicho y ya has ganado la partida. Vamos a ver si nos toca una monorred o algo así. Contra monorred he hecho salidas de ese estilo. Uh, boros y muestra una llanura. Vale, boros agro. La eterna duda. ¿Le metemos todo lo que reluce ya de primeras y empezamos a pegar? Creo que sí. Creo que sí porque ya aguanta cuatro ya no puede matártelo salvo que lleve con el color blanco fantasma de aerorruina. Sería raro yo creo que es una boros winota puedo llevar fantasma de aerorruina ahora que lo pienso. Si lleva fantasma de aerorruina nos va nos va a doler lógicamente. Uff. 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 Vamos a robar un par de cartas aquí frescas. Me digamos como que me prevengo contra un posible fantasma de aerorruina que nos mate el idolón. Vamos a robar varias cartas matamos sus bichos y si hace fantasma de aerorruina y se carga nuestro idolón pues ¿qué le vamos a hacer? Y pegamos de tres otra vez. Vamos a ver si tiene fantasma de aerorruina. Lo tiene lo tiene pero necesita un segundo fantasma de aerorruina porque este Kilian vais a ver lo que hace el Kilian. El Kilian tiene amenaza por tanto es una criatura difícil de bloquear. Ojos de loca ¿qué tiene puesto? Nos vamos a quedar esos ojos de loca. Prefiero o sea me conformo con una carta que sé que hace algo en esta situación en este momento de partida. Vale no tiene nada ¿por qué lleva esto? Porque es agresivo por dos se despega a tres supongo. Vale pues a ver también podemos aquí atacar sencillamente jugarle idolón y si él bloquease con todo robamos también un millón de cartas loco él siempre es gracioso ¿no? Tiene que no bloquear siquiera o sea que viene Winota creo que viene la Winota a esta Winota la buena noticia es que podemos bloquear muy bien con este Killian falla la primera Winota la segunda Winota con filo consagrado y la tercera Winota el de dañar dos veces amigos pega muchísimo ¿no? pero nosotros tenemos muchísimas vidas de hecho somos letales ¿no? bloqueo solo con el Killian no nos mata o sea dañados ojo le ha salido muy bien ha fallado la primera Winota pero las otras dos le han puesto dos buenos humanos en mesa nos quedamos con 18 vidas ganamos 6 ahora él nos hace un daño a nosotros y ahora le matamos seguramente ¿no? no somos letales pero ojo esta Winota esta Winota es mucho más fuerte que la anterior y no podemos bloquear con Killian porque todo lo que tiene como tiene dañar dos veces nos mataría creo que no nos mata ¿no? si bloqueamos con los dos Seidolones yo creo que a ver cuántas pone dos Winotazos dos Winotazos en mesa madre mía como nos gane esta partida al final va a ser muy duro no ganamos vidas por cierto con los bloqueos de los Seidolón ojalá ponga un bicho que pegue poco wow protección contra todo excepto contra dos creo que creo que hemos perdido o sea no podemos no podemos bloquear a Hactos él solo pega de 14 le podríamos bloquear con el duelista pero se moriría creo que perdemos ¿no? bloqueamos ahí bloqueamos ahí son 14 18 22 o sea la única forma de no perder sería bloqueando a este robamos millones de cartas pero al siguiente turno nos gana él joder que pena que lástima de partida si bloqueo a alguien que no me mate ganaríamos las 6 vidas que no me mate de primeras quiero decir así son 4 y 8 12 y 4 16 increíble no se ha remontado le han salido una buenota muy buena antes con el de dañar dos veces y aquí nos ha forzado un bloqueo si robamos un millón de cartas y que robamos muchas cartas pero tiene tantas criaturas que no va a ser suficiente y encima que injusto ¿verdad? que injusto se siente esta partida juego mucho el mazo de buenota y la verdad es que me suele salir así de bien una lástima una lástima buena partida una partida vamos a jugar una partida más a ver o es la tercera ahora a ver si es otra buena partida que lástima porque este es uno de los pairings en teoría que deberíamos haber ganado nos hemos quedado a un ataque a un ataque de poder ganar la partida muy cerca pero no es suficiente vamos a jugar una última partida a ver si nos quedamos con buen sabor de boca tenemos un montón de removal si hubiese visto un Jorion aquí en su mano habría hecho mulligan porque tenemos tres anticriaturas que no nos sirven claro vamos a ver si no nos mata este Kilian si no nos mata el Kilian podemos empezar a hacer muchas cositas de hecho podría no jugarlo podríamos no jugar este Kilian y esperarme nada le vamos a jugar le vas a matar ya a la primera joder vale empezamos vale empezamos porque a ver si me hubiese quedado enderezado otro turno más podría haber hecho el siguiente turno Kilian más cicatrices pero no no sería suficiente así que lo que vamos a hacer es sencillamente matarle todos sus bichos y ya está pues es una Boros está a lo que nos estamos enfrentando ahora es posible que sea un mazo como el de antes Boros Guinota otra vez le digo estoy jugando bastante Boros Guinota pero realmente no funciona muy bien lo traeré aquí al canal un día de estos ¿será de combo? puede que sea de combo lo que está jugando el rival cuando tengamos un poquitito de ventaja de cartas uff el dragón viene el dragón viene el dragón afortunadamente lo podemos matar con el doble encantamiento ese dragón madre mía la ventaja de cartas la tiene él con el enfrentamiento de los escaldos no es una Boros Guinota es ¿por qué lleva Virgi? huele a combo huele a que tendrá algún tipo de truco de combo o algo o es solamente por la ventaja de cartas puede ser una Boros agresiva sin más con el enfrentamiento de los escaldos y Virgi para generar mucha mana con el dragón con el propio enfrentamiento con la propia Virgi quería decir puede ser eso simplemente y por supuesto nos mata el Eidolon si robamos un par de cartitas salgo salgo pero me habría gustado poder matar el dragón y robar cartas también con ello es decir no vamos a robar cartas y le estamos regalando un montón de mana para aprovechar el enfrentamiento de los escaldos venga jugamos la Alseide yo os diría esta partida se puede ganar todavía pero no estaría mintiendo ¿por qué? porque tiene 4 cartas en mano que van a ser 5 ahora cuando robe tiene 7 de mana y todavía es que ha jugado 3 mordidas heladas nos ha matado todos los bichos que hemos jugado los 3 bichos que hemos jugado es una de las debilidades del mazo como os comentaba antes vale más 1 más 0 y prisa lo malo es el contador más 1 más 1 que ha puesto gracias al enfrentamiento de los escaldos y ya no lo matamos con la opresión del cenagal vamos a ponernos en mano el lurrus podríamos haber tirado la presión del cenagal sobre esta reidane vale lleva nacimiento de melendi que raro no tiene mucho sentido en el mazo no es muy sinérgico que digamos bueno pues no hemos perdido todavía le quedan 2 cartas en mano a ver si no tiene la cuarta chispa y que hacemos eidolon creo que el eidolon es lo más inteligente ahí va si nos queda solamente el mana blanco hemos girado no no es que hayamos girado mal las tierras es que las he dejado girarse como les ha dado la gana a ellas tendría que haber jugado dejado mana negro enderezado haber girado yo las manos las tierras manualmente es la cuarta mordida helada efectivamente del rival es la cuarta de todas maneras es desesperante ¿no? o sea Virgi es un poco desesperante pero bueno ahora hacemos doble hechizo quizás hacer espectral y opta por jugarlo al revés Virgi como Harnfeld que le permite jugar más cartas por turno bueno interesante la decisión que tenemos que tomar ahora vamos a intentar ganar muchas vidas nos quedan solo 4 o sea no tenemos más remedio a lo mejor el rival no tiene una respuesta muy buena esta al 6 o sea si no tiene un removal o algo que pueda matar nuestro 6-6 podría encontrarse en problemas y fijaros lo que viene después del siguiente turno este pack de 3 cartas es bastante bueno o sea si remontásemos esta partida sería súper épico lo que pasa es que tiene otro enfrentamiento de los escaldos es decir podría acabarse la partida incluso en este momento si sale un dragón no luz sombría ojo no está mal el lanza sombría luz sombría digo lanza sombría no está mal de hecho casi nos mata nos deja a 2 y todavía no ha activado ni siquiera el harmfer este el cuerno el cuerno de la abundancia pega de 8 de acuerdo quedamos en bajamos a 2 pero vamos a jugar varios encantamientos uno va a ser este otro va a ser este ah bueno era necesario porque ahora tiene vigilancia claro me gustaría tener vigilancia a mí también me encantaría algo me dice que bloquear no va a bloquear podríamos incluso sacrificar esta alseide para para robar cartas vale el muro es un poco molesto tiene lanza sombría vale tiene 4 cartas en mano y todavía tiene el cuerno el cuerno es el problema quizás incluso nos vemos obligados a zoom bloquear con el eidolon si es que juega alguna criatura con prisa o algo por el estilo los contadores más uno más uno también son problemáticos lógicamente de estas doble de este doble enfrentamiento de los escaldos sube a 9 el problema es que que pegue que aguante más de lo que pego yo con el alseide también es un problema tenemos que robar un encantamiento si robamos un encantamiento ni siquiera ha activado el cuerno aún si juega otro hechizo más y esto sube ya a 11 11 venga ya espíritu del clarín llena la mesa de tokens eso sube a 11 espero que no juegue ah bueno y puedo jugar más puede jugar todavía la lanza sombría el estruendo aplastacráneos hemos hecho lo que hemos podido hemos hecho lo que hemos podido en las diferentes partidas hemos hecho al menos una vez que molase el mazo con lo del alseide de la riqueza vital pero no se ha podido es lo que hay el rival va tan sobrado que puede permitirse hacer monerías y matarnos el idolón que ni siquiera lo necesitaba bastante buena partida realmente por su parte mola el mazo del rival no había visto nunca algo parecido pero bueno nos ha pegado una buena paliza bueno pues nada espero que el mazo os haya gustado que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego ¡Gracias!